Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidos, welcome. Bienvenidos al X-Patient Barcelona Congress, quinta edición 2020, ayer 29 de septiembre y hoy día 30, el Congreso sobre el Cambio del Modelo Asistencial. Hoy abordamos el segundo día de las soluciones tecnológicas y casos de éxito organizativos que mejoran la experiencia del paciente. Y en esta quinta edición, a diferencia de los años anteriores, los que pudisteis asistir, bueno, el doctor Joan Escarrabil, del Hospital Clínic y yo mismo, pues hacemos esta presentación aquí en virtual, que, bueno, tiene una componente menos cálida, no vamos a verlo, no vamos a poder encontrarnos a la hora del café, pero también, por otro lado, ya lo vimos ahí en la sesión de ayer, pues tiene también la posibilidad de, bueno, cierta interacción virtual también muy interesante. Pasaré a comunicar algunos temas generales. El idioma vehicular del Congreso, como veis, es el castellano. Bueno, dado el registro de personas que nos están viendo desde otros territorios peninsulares, América Latina, aunque gran parte de las experiencias, no todas, son aquí de Cataluña, pues nos abrimos a otros territorios a través del castellano. Os animamos a participar en el apartado de preguntas. Queremos que todas las sesiones sean muy interactivas. Se trata del panel que os queda a la derecha, mediante el cual podréis lanzar preguntas a los ponentes. Eso ocurrirá en todas las sesiones en directo, exceptuando las de las cápsulas innovadoras, que son muy, bueno, más cortas y que no admiten debate. Agradecer, de verdad, a todos los participantes que año tras año nos permiten enriquecer este congreso con un call for projects, en el que hemos ido evaluando año tras año propuestas cada vez que son más cercanas a la realidad, que tienen un impacto en la práctica clínica, en el mercado, en el caso de las tecnologías y cuyas propuestas más destacadas veremos hoy en este día central del congreso. También hay una muestra de vídeos en la zona de expositores de la web del congreso que os animamos a visitar, donde la gran parte de los proyectos, si no todos los que se presentan hoy y también los de ayer, pues podéis ver directamente de los participantes, de los ponentes, algunas comunicaciones. Joan, ¿cómo estás hoy? Buenos días. Esta mañana. Buen día a todos. Bienvenidos al congreso de pacientes. Esto es la quinta edición. Es una cierta continuidad y una cierta consistencia, por lo menos, desde este punto de la continuidad. A pesar de los inconvenientes de la pandemia, no queríamos estar al margen. Y en esta introducción, también agradecer a patrocinadores como Erliquid, OxigenSalud o Oximesanipongase su soporte. Y sobre todo, agradecer a personas de Eurecat, de TICSalud, del Hospital Clínico, de la Comunidad de Práctica XPA, que hacen posible este evento y que no salen en pantalla. Mireia Santellas, Alba, Gemma, muchas gracias por el esfuerzo, porque realmente sin esta actividad sería muy difícil coordinarnos en la pantalla. Ya es difícil coordinarnos en directo, imaginaros en la pantalla cómo lo es. Por lo tanto, gracias. En esta introducción, me parece que ahora tocaría hacer un poco de resumen de lo que hicimos ayer. Ayer, ya sabéis que hicimos dos mesas, una más tecnológica y una más enfocada a pacientes. En la mesa más enfocada a pacientes, creo que surgieron tres ideas fuerza bastante importantes. La primera es la importancia de la diversidad, de escuchar atentamente voces diversas. Es un elemento clave en el tema de la experiencia del paciente. La otra idea fuerza es hay que escuchar al paciente desde el primer momento. No presentar resoluciones, sino primero preguntar necesidades. Y la tercera idea fuerza es que deberíamos estar enfocados a la acción. No tiene sentido ir discutiendo cosas si no queremos construir. Y enfocados a la acción quiere decir hacer cosas y evaluar estas cosas. Estas ideas fuerzas podían ser muy conceptuales y muy interesantes, pero ayer también se llegó a algunas ideas prácticas. Ideas que seguramente tendremos que desarrollar en el sexto congreso o en próximos congresos. La primera es que las decisiones compartidas están muy bien, pero las decisiones compartidas requieren información. Este es un punto muy importante. Los pacientes en la mesa redonda nos dijeron que los profesionales necesitamos formación. Necesitamos formación en escucha activa, necesitamos formación en empatía, necesitamos formación en actitud. Y por lo tanto, aquí hay mucho trabajo y hay un proceso importante. Y a mí la idea que me pareció más atractiva es que de la misma manera que hacemos un call for projects para ver qué proyectos innovadores de todo tipo hay, podríamos hacer, sugerían los pacientes, una especie de call for projects para ver qué temas debemos tratar en el próximo congreso. Esto me lo tomo como un deber personal para el año que viene, los deberes que tocan, y trataremos de avanzar en esta dirección. Félix, si ahora quieres explicar un poco todo. Sí, pues antes de pasar ya a la primera sesión de hoy, comentar un poco el seminario de ayer de la mañana, muy complementario de la tarde y del que ha estado comentando Joan. Por la mañana fue más tecnológico alrededor del impacto de la innovación tecnológica en la experiencia del paciente. Y tuvimos tres sesiones que yo creo que estuvieron, yo tengo la sesión que estuvieron muy bien engarzadas. Por un lado, una ponencia inaugural por parte del doctor César Velasco, con su visión, su experiencia, algunas lecciones aprendidas del ecosistema sanitario, que claramente transmitió esa necesidad de transformación del sistema de salud mediante innovación tecnológica, algunas lecciones aprendidas de cómo navegar en este complejo ecosistema de salud, y ejemplos también provenientes de otros sectores, de otros ámbitos, de la necesidad de pasar de una oferta basada en bienes y productos a servicios que realmente aporten valor y beneficios al cliente final, que al final es el paciente y sus familiares. También se destacó que ámbitos tecnológicos, como el de la inteligencia artificial, como el de la asistencia remota, van a estar, diríamos, aportando estos beneficios, y cómo en clave positiva la crisis sanitaria, la COVID, pues es una oportunidad para que realmente estamos viendo que cosas que parecían que tenían barreras insalvables, la teleconsulta, pues se ha convertido en una práctica habitual. Las cuatro empresas que tuvimos, startups, mostraron sus tecnologías, bueno, diferentes, algunas más cercanas al ámbito de la inteligencia artificial, otras más de sensores, de point of care, o de dispositivos para la ayuda a la toma de medicamentos. Todos destacaron la importancia del diseño, del codiseño, con los usuarios finales. En un sondeo que pasamos, la mayoría de la audiencia destacó precisamente la usabilidad y la experiencia del usuario como uno de los factores claves en la innovación. Y como barreras y oportunidades a tener en cuenta, pues, el tema de la financiación, de la certificación, pero también la colaboración con todos los actores y también entre empresas complementarias. Y finalmente, en una mesa ya, sí, que Josué Sayen, que hoy no ha disculpado su asistencia aquí de TIC Salud, condujo, pues, con, yo creo que representantes muy potentes de la investigación, de la empresa, también de las administraciones públicas del Departamento de Salud y de los pacientes, pues, bueno, todo esto que se fue planteando anteriormente, diríamos que se debatió con algún sentido crítico, poniendo sobre la mesa cómo todavía hay aspectos de la regulación o de los modelos de pago que están anticuados y que hay que cambiar, pero, bueno, introduciendo conceptos, yo creo muy interesantes de equidad, ¿no?, y de, bueno, el papel predominante que cada vez más, y aquí el representante de los pacientes y las asociaciones de pacientes, han de tener los pacientes como motor de la innovación tecnológica. Por tanto, bueno, yo creo que tenéis la posibilidad de revisar, ¿eh?, tanto las sesiones de la mañana como de la tarde, después en la web, que darán, pues, documentación para poder todo el mundo reflexionar sobre estas cosas y que tendrán continuidad hoy en las sesiones que vienen. Si os parece, y si, Joan, no tienes algún comentario más que hacer, podemos dar paso a las sesiones, tenemos una mañana intensa. Pues, adelante y a ver si entre todos crecemos y conocemos más cosas. Gracias. De acuerdo. Pues, gracias, Joan. Gracias. 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 Gracias.